Hola, muchos de ustedes me han preguntado que en qué consiste esto de ser socio y para qué sirve y bueno voy a tratar de explicar algo sobre este tema en este vídeo. Ser socio de YouTube quiere decir que yo obtengo la posibilidad de poner publicidad aquí en esta parte de la parte de abajo de mi vídeo y también aquí al lado y más o menos a los 10 segundos de que empiece un vídeo sale esta publicidad por aquí y yo puedo ganar dinero en base a esta publicidad. La cantidad de veces que se imprime la publicidad, la cantidad de gente que ve la publicidad es directamente proporcional a la cantidad de ingresos que puedo tener y también de la forma en que uno puede recibir un poquito más dinero es cuando la gente ve alguna publicidad que le interesa y entonces decide dar clic y conseguir información sobre este anuncio. Ahora uno puede decidir volverse socio de YouTube pero quien determina si uno es candidato para ser socio de YouTube es esta compañía. Primero como sucedió es que yo tenía un vídeo muy popular y entonces YouTube me invitó pero solamente a que ese vídeo fuera parte de esta sociedad y entonces le puse publicidad y empecé a ganar dinero a través del vídeo. Pero después de un tiempo subí más vídeos que también se volvieron más o menos populares y entonces decidí pedirle a YouTube que considerara todo mi canal y ver si YouTube estaba de acuerdo en que yo fuera socio completo digamos y después de no sé un par de semanas tal vez YouTube me contestó que sí que estaba bien y ahora todos los vídeos que yo quiero en YouTube me permite ponerles publicidad. Hay varias reglas para poder ser socio de YouTube. La primera de ellas es vivir en uno de los países que YouTube tiene en su lista para poder ser socios. México es uno de ellos, Canadá es uno de ellos, España es uno de ellos, no me sé la lista completa pero bueno es cosa que investiguen. Y después su canal tiene que tener contenido que sea para todo público y tiene que tener suficiente contenido, tienen que tener varios vídeos y además la más importante y la más difícil de las reglas tal vez es que tienen que cuidar no violar las leyes de derechos de autor y esto implica no poner música, que ustedes no tengan los derechos para esa música o no. Por ejemplo, si yo traigo una playera con algún personaje famoso, eso a lo mejor YouTube dice no, no podemos poner publicidad en esto. O un póster, por ejemplo, si tuviera yo aquí un póster de Mickey Mouse o algo así, a lo mejor YouTube dice no. Y bueno, no subir vídeos de los que uno no tenga los derechos también o imágenes, etc. Eso es tal vez lo más difícil y básicamente esas son las reglas. Suban muchos vídeos, suscríbanse a muchos canales, háganse amigos de mucha gente, comenten en muchos vídeos y eso les va a dar popularidad a ustedes en YouTube, también a sus vídeos y entonces es más probable que YouTube los invite o los acepte como socios. Espero que esto haya sido útil. Ah, necesitan tener 18 años o que algún adulto los apoye. Otra pregunta que me hacen es si gano mucho dinero con esto. Ahorita no, ahorita gano como para un café cada día y básicamente es todo, pero es divertido, es interesante. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!